Mira, esta es preciosa, ¿eh? ¿De verdad, loca? Sí, más que nunca, todavía. Yo también te veo muy lindo. Bueno, ni tanto, pero... ¿Cuál es tu cómo baila, Ernesto? Eh... Creo que todavía no es el momento. No sé... ¿Pero cuándo es el momento? No, no tengo... ¿Estás un... recuerdo dónde? No te conozco, insisto. No te conozco. Hey, brother, ¿qué fue yo? Hey, pero me admiro. Primero lo que estás haciendo es... Prober, ya ha pasado el copo, brother. Sí, pero... Disculpa. Disculpa, de verdad. Prober, disculpa. Vamos a tomar. Sí.